qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal príncipe oculto mi gente en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido ya les he hecho varios vídeos acerca de este tema pero siempre me piden mucho estos rituales este ritual mi gente es para dominar a esta persona ok este va a ser un ritual de amor pero para dominarla ok este es un hechizo un hechizo de amor para dominar a esta persona mi gente realmente tienes que estar 100% seguro segura de que quieres hacer este ritual ok realmente otra cosa muy importante tampoco no es de que vas a abusar de esta persona ok no se puede abusar de esta persona cuando tú haces este ritual ok así es que tienes que tener mucho cuidado con lo que vayas a apuntar con lo que vayas a pedir ok realmente este ritual lo puedes hacer el día que sea en el momento que sea solamente que estés listo lista y que creas 100% lo que estás haciendo y aparte que esté seguro que quieres hacer este ritual para que esta persona pues esté dominada ok que esté a tus pies que haga en su momento lo que tú estás pidiendo ok realmente que vamos a necesitar para esto vamos a necesitar un plato de cerámica blanco no puede ser de plástico siempre se los digo en mis vídeos no puede ser de plástico tiene que ser cerámica blanco que no tenga dibujos que no tenga absolutamente nadie que sea redondo ok y vamos a ocupar dos velas rojas ok aquí pueden conseguir ustedes velas que ya vienen con forma que ya vienen con la forma de un hombre o de una mujer ok pueden conseguirlas en cualquier tienda esotérica o en internet o si no las pueden conseguir pueden hacerlo con dos velas rojas como estas no puede ser de otro color tiene que ser rojas ok y aparte vamos a ocupar algo con que le vamos a escribir un palillo de dientes de madera ok no puede ser con otra cosa tiene que ser un palillo de dientes de madera y vamos a ocupar miel miel de cordero manso como pueden ver aquí los corderitos vamos a necesitar esta miel de cordero manso también esto donde lo van a conseguir esto lo pueden conseguir en cualquier tienda esotérica por internet ya se puede conseguir absolutamente todo pero realmente también hay que poner de nuestra parte y buscar las cosas buscar lo que necesitamos para los rituales mi gente ok es muy importante que también tú le pongas mucha fe y buscar las cosas con entusiasmo para que lo que vayas a hacer te de los resultados que estás pidiendo ok esto es lo que vamos a necesitar para este ritual mi gente ok lo primero que vamos a hacer ya que tenga las cosas la primer vela esta la voy a poner por aquí tienes que tener el nombre completo de esta persona el nombre completo y la fecha de nacimiento si no lo tienes los nombres completos ni fechas de nacimiento no se puede hacer así de sencillo porque ya les he explicado muchas veces ok porque muchas personas se llaman iguales muchas personas se apellidan casi iguales muchas personas son muy parecidas realmente no puedes estar haciendo rituales nada más por hacerlo si no tienen los datos correctos de la persona ok no puedes andar por ahí haciendo rituales nada más porque nomás tienes tres letras de la persona dos letras no hay miles de personas que son parecidos entonces tienes que saber exactamente a quién se lo estás dirigiendo a quien lo estás haciendo ok hay que ser muy responsables en eso tienes que tener los datos correctos de la persona si no lo tienes no puedes hacerlo así de sencillo ok lo primero que vas a hacer que estés concentrado concentrada y creyendo lo que estás haciendo para que las cosas puedan funcionar como siempre les he dicho como siempre les he dicho mi gente tienen que creer en lo que hacen si no creerse en lo que hace pues no hagan ningún ritual porque no te van a funcionar ok así de sencillo ya que lo tengas listo lo primero que vas a estar haciendo voy a dejar aquí el palillo por un ladito aquí es lo importante aquí tienes que concurrar las velas para que realmente salga como estamos pidiendo ok aquí vas a agarrar tu vela y te vas a concentrar y vas a decir desde este momento tú no eres una vela desde este momento eres cuerpo mente alma y espíritu de fulano de tal ustedes ahí van a decir el nombre de esta persona ok así de sencillo tienen que decirlo como yo lo estoy diciendo y ya que lo dijeron lo puede repetir tres veces ok ya que lo dijeron entonces van a empezar a escribir el nombre de esta persona de la mecha hacia abajo el nombre completo y su fecha de nacimiento y después de eso ustedes van a escribir qué es lo que quieren dominar a esta persona en qué sentido quieren dominar esta persona y van a explicar aquí van a escribir por qué por qué lo quieren hacer que quede bien marcado ok ya que tengan su vela lista de esta persona ok que ya dijeron lo primero que es muy importante la vamos a dejar por un ladito y vamos a agarrar la de nosotros esta vela va a ser la de nosotros ok y vamos a decir lo mismo vamos a agarrarla concentrados y vamos a decir desde este momento tú no eres una vela desde este momento eres cuerpo mente alma espíritu y dicen su nombre de ustedes ok lo pueden repetir tres veces ya que lo repetieron tres veces ustedes van a poner su nombre de la mecha hacia abajo su nombre completo y su fecha de nacimiento solamente eso solamente eso ok ya que tienen su vela de ustedes lista y tienen la vela lista de esta persona ok porque recuerden que a la vela de esta persona aquí si le escribieron el nombre completo y la fecha de nacimiento y escribieron en que lo quieren dominar esta persona ok ya escribieron todo a esta vela si le vamos a escribir a esta vela no porque esta vela somos nosotros nosotros somos los que vamos a hacer que esta persona haga lo que estamos pidiendo ok ya después de que tienen sus dos velas listas van a agarrar la miel de cordero y se la van a poner a toda la vela de esta persona a toda la vela pero así como lo estoy haciendo de arriba hacia abajo no le estén haciendo así no solamente agarra el miel y hacia abajo que quede llena la vela toda alrededor toda completamente ya que está lista vamos a agarrar nuestro plato y vamos a poner nuestra vela aquí de esta persona ok ya que está puesta vamos a agarrar la de nosotros no importa que ustedes se llenen de la mano de miel no importa solamente la de ustedes no le van a poner absolutamente nada ok su vela solamente como les dije su nombre completo ok y ya que la hayan santiguado a ustedes la van a poner enfrente y desde que la pongan enfrente ustedes siempre van a estar visualizando cómo llega su presencia de ustedes a esta persona como esta persona se va haciendo chiquita 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 enfrente de ustedes que ustedes son los que le mandan que ustedes son los que le ordenan que esta persona hace lo que ustedes quieren lo que ustedes dicen ok ya que está de esta manera la van a poner enfrente y lo primero que van a hacer que van a aprender la vela de ustedes prenden su vela con cerillos de madera y después prenden la de esta persona ok y cuando lo estén prendiendo ustedes van a flotar sus manitas ya están prendidas y van a poner sus manos aquí y le van a estar diciendo el nombre de esta persona tú fulano de tal desde este momento vas a hacer lo que yo te pida lo que yo te ordene porque desde este momento estás a mis pies desde este momento haces todo lo que yo te ordene porque yo soy fulano fulana de tal y ahí vas a decir tu nombre ok vas a pedirle todo lo que tú quieras que esta persona haga después de eso vas a dejar que las velas terminen ok que las velas se terminen totalmente este ritual lo puedes hacer lo puedes hacer tres veces seguidas tres días seguidos ok para que tú veas cómo vas a tener resultados con este ritual es se ve muy fácil pero realmente mi gente es muy poderoso muy fuerte realmente esta persona va a estar dominada mi gente esta persona va a estar a sus pies pero realmente como siempre les digo crean en lo que hacen tengan mucha fe en lo que estén haciendo pónganle toda la fe toda la fuerza todas las energías positivas a esto a este ritual o cualquier otro ritual que ustedes hagan para que vean los resultados y les funcionen recuerden que si no le sale a la primera pues pueden hacerlo otra vez si no le sale a la segunda puedes hacer una tercera vez ya si no te salen que no te funcionen que no estás viendo absolutamente nada de resultados ya no sigas haciendo ya busca mándame un whatsapp mándame un whatsapp aquí para ver qué está pasando porque realmente puede ser que ya los en los trabajos se bloquearon la persona esté bloqueada o que ya le hayan hecho algún trabajo anteriormente y ya no esté funcionando absolutamente nada pero muchas veces las personitas siguen haciendo 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 a la misma persona a la misma persona me mandan muchos mensajes mi gente preguntándome que si pueden hacer cuatro o cinco rituales al mismo tiempo para la misma persona no es así mi gente no es así todas las personas piensan que van a hacer el ritual y en cuanto terminaron todo cambia a muchas personas les van a funcionar así a otras personas no va a ser de esa manera a otras personas va a ir más lento ok pero realmente tienen que tener mucha fe y creer en lo que están haciendo si realmente no tienes fe no crees en lo que haces pues no te va a funcionar así hagas treinta mil veces el mismo ritual no te va a funcionar porque no crees no tienes fe y también si no te funciona como te dije puede ser que esta persona ya les hicieron un trabajo ya están bloqueadas las cosas entonces si necesita ayuda se necesita hacer otro tipo de trabajos mucho más fuertes mucho más personalizados para esta persona por eso les digo que si no les funcionan tar ya que trataron par de veces y nada funcionó pues entonces mándenme un whatsapp mándenme un y para chequear su caso y ver que realmente se puede hacer para que todo esto se mejore sale mi gente eso tienen que tenerlo muy bien en cuenta así es que este ritual mi gente este ritual así como se ve de sencillo pero es muy poderoso realmente tienes que estar 100% seguro segura de que quieres hacerlo para esta persona ok y como te dije desde el principio no abuses sé lo que vas a pedir exactamente lo que estás lo que estás pidiendo que esta persona haga ok así es que mi gente aquí se los dejo con mucha fe con mucho amor y recuerden mi gente recuerden seguirse suscribiendo compartiendo viendo mis vídeos mi gente pues para seguir creciendo juntos saben que eso es lo que me ayuda a mí para seguir creciendo día a día para hacer más 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 como siempre lo estamos haciendo se los agradezco de todo corazón pero hay que seguir luchando creyendo lo que estamos haciendo y tener mucha fe y recuerden mi gente este número solamente es para consultas y trabajos personalizados mi gente si necesitas algo de eso pues me mandas un whatsapp y te mando toda la información sale recuerda algo muy importante no contesto llamadas ni videollamadas ni mensajes normales solamente whatsapp ok me mandas un whatsapp y te mando la información para todas estas personitas mi gente que me mandan mensajes por messenger mi gente no contesto por messenger a par de personas si les he contestado pero realmente a veces no tengo el tiempo para contestarles en messenger ahí les aparece una notificación automáticamente leanla mi gente sigan las las instrucciones de ahí para que puedan llegar a comunicarse conmigo así de sencillo no hay ningunos ni otro ni otros números de teléfono ninguno mi gente solamente es este y este número yo directamente les contesto a todas las personas que mandan whatsapp que me preguntan de consultas de trabajos a todas esas personas yo directamente las contesto no les contesta otra persona ni les mando invitaciones ni les mando solicitudes de amistad nada tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado mi gente solamente es este número así de sencillo y para comunicarse conmigo yo siempre la mayoría de veces siempre les contesto con un mensaje de voz así es que para que sepan realmente que soy yo pues mi gente aquí se los dejo en unos momentos más mi gente lo voy a subir aquí con ustedes pues para que lo vean lo compartan y lo hagan y mi gente muchísimas gracias los veo en otro vídeo